¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues ya andamos aquí. Me voy a esperar tantito para que rápidamente vayan compartiendo porque esto se va a poner pero chulo, ¿eh? Se va a poner chulo este en vivo, así es que porfa, porfa, vayan compartiendo. Vayan compartiendo este en vivo porque de verdad es que, ay, es verdad que estoy un poco nerviosito. Ando un poco nervioso pero aquí andamos, ¿vale? Aquí andamos dándole con todo. Entonces, este, acá me veo. Díganme si, díganme si me escucho, si no me escucho. Díganme si, si me oigo bien. Ya a todos menos trato me voy a quitar tantito el cubrebocas para que me pueda escuchar mejor. Este, espero que se vayan conectando. Vayanse conectando, ¿vale? Para que les vaya contando la historia de este panteón que ya me platicaron. Este, de verdad es que, ay, está cañón. De hecho, ya estoy, ya estoy empezando con las manifestaciones y aún no comienzo. Pero ahorita vamos a esperar que más gente se conecte para poderles, este, contar qué ando con este panteón, qué es lo que me acaban de platicar. Les digo, me acaban porque apenas me lo acaban de decir. Entonces, este, por favor, compartan, compartan. Apóyeme a compartir para dar comienzo ya a esta exploración, ¿sale? Los voy a pagar tantito, tantito. Se voy tantito a vernos conmigo. Voy a quitarme tantito el cubrebocas. Ahí está. Creo que ya me escucho mejor, ¿no? Ahora sí. Es que como que el cubrebocas también como que interfiere tantito. ¿A poco no? Vamos a conectarnos, vamos a conectarnos, vamos a conectarnos, por favor. Apóyenme, vamos a compartir. Compartamos, compartamos. Voy rápidamente a los comentarios, a los primeros comentarios. Un saludo a la hermanita Pompóquet. Gracias, hermanita. Gracias por estar aquí. Lili Pérez. Gracias. Margarita Costa, gracias. Déjenme ver esas insignias arriba de su nombre. Este, que son distribuidores de contenido o fan destacados más uno, ¿vale? Por favor. Vamos a esperar que llegue un poquito aquí cuidando, ¿verdad? Si es que vamos, vamos a compartir ya para empezarles a contar qué onda con este panteón, qué onda, qué va a suceder ahorita. Y ya arrancamos con todo esto, ¿vale? Saludotes, mía de la vega, saludos, saludos. Lili Pérez, ¿se cortó, no? Aquí yo lo sigo viendo bien. Díganme ustedes si se cortó o qué onda. Pérez, Nicole, hola, ¿cómo estás? Saludotes, saludotes. Los saludo ahorita porque la verdad, este, ahorita, este, como voy a andar caminando entre las tumbas y eso, entonces no voy a poder ponerle mucha atención a sus, a sus, ¿cómo se llama? A sus comentarios, pero, este, los veo de una vez. Nayeli, hola, hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Vamos, vamos, este, vamos con todo. Ay, ando nervioso, sí, me noto súper nervioso y más con lo que ya estoy viviendo y todavía no comienzo, de verdad. Ahorita las voy a platicar, vamos con un poquito más de gente que se conecte. Que lleguemos a los 15, ¿va? A las 15 visualizaciones y ya. Compartan, compartan. Déjenme ver esas insignias. Lili Pérez, muchísimas gracias. Un saludo para Tatiana. Tatiana, saludos desde Chile. Gracias, gracias por estar aquí, a toda esa gente bonita, preciosa, perdón. Es que ando enfocando para allá porque, ay, ay, no, 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 ando, ando nervioso, pero, ay, más que lo que vengo a hacer, ya lo, ya lo acaban de leer, de hecho, en mi, en mi flyer. Hermanito Fernando, ¿cómo estás? Saludos, gracias, saludos, gracias por estar aquí, de verdad. Gracias también, por ahí acabo de ver a mi hermanito, este, Fernan, este, Elliot. Le acabo de ver a mi hermanito Elliot, que también ya se conectó. También les mando un saludote a mis hermanitos. Gracias por estar aquí, gracias, 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 pues, gracias, gracias, hermanita, por estar aquí. Perdón, si casi no me gusta, pues, que no tenga nadie que me acompañe, vengo solo. Dice, no vayas a decidir que tienes miedo como Elliot. No, 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 nada, nada, nada de eso, nada de eso. Pero, bueno, este, poquito, 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 pero, bueno, pues, ahí está. Pues, lo que yo le voy a dar inicio a este live, para ya no dar más rodeos, más, este, más cuestión, porque, ay, de verdad es que, ay. Entonces, les voy a contar tantito esta historia, que me acaban de contar. Este, resulta que en este panteón, donde este encuentro, voy a enfocar tantito para atrás, a ver si llegan a ver. Uy, pendejo, escuché algo. Este, en este panteón me acaban de decir que hay varias personas ahorcadas que se han manifestado. Este, por ahí me acaban de decir que el, el, no sé si yo se me voy a manifestar, no sé, pero me han dicho los trabajadores. Como ellos, este, trabajan a oscuras totalmente, de hecho, ahorita el panteón está totalmente a oscuras, no hay luz. Nada más tengo lo que es la luz de la calle, como pueden ver atrás de mí. Este, me acaban de decir que cuando están trabajando a estas horas de la noche, los, los que están, este, pues, cavando para, pues, ahí meter al difunto. Este, me estaban diciendo que pase una señora que, ahorita vamos a ir para allá a ver qué onda. Tengo un poquito de, de nervios, pero vengo con todo. Estoy escuchando cosas de verdad. Ay, no. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Va, qué va. Entonces, esta es la historia de este panteón. También me han dicho que hay un niño, este, eh, eh, que mataron, este, también, este, nos vamos a meter a una tumba que me acaban de dejar ahorita abierta. Que dicen que ahí se siente. Pero, pero, súper cañoncísimo. Entonces, este, por favor, compártanme este live, compártanlo. Déjenme ver esas insignias. No quiero, no quiero ver esos siete visualizaciones. Les dejen un momento que, la verdad, me la estoy rifando, como se los comenté. Estoy completamente solo, completamente solo. Entonces, ahorita van a ver. Ustedes van a ver. Ahorita van a ver. Así me estoy ahorita moviendo un poquito de nervios, pero va, va chulo, va. Ahora, entonces, este, voy a cambiar un poquito de cámara, va. Voy a cambiar la cámara, uh. Voy a cambiar la cámara. Ahí está, como les comenté, vean. Está totalmente oscuro. O oscuro, totalmente. Está totalmente oscuro. Este, entonces, vean, vean. Entonces, ahorita los voy a llevar a los lugares que me acaban de decir, que me acaban de enseñar. Así es que, damas y caballeros, hoy comienzo esta investigación, ¿vale? Si no los puedo saludar a todos, discúlpenme, pero tengo que estar hecho porque, este, también están las tumbas un poco cerradas. Y tengo que estar, pues, ¿qué onda, no? Entonces, vamos a dar comienzo. Voy a dar comienzo del lado, ay, es que no sé. Vamos a dar comienzo de este lado, ¿vale? De hecho, bueno, si hay gente de acá donde estoy yo atrás, pero estoy escuchando niños. Así es que hoy comienzo este en vivo, ¿vale? Vámonos por acá, damas y caballeros. Sean todos bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Carlos Invesigador y estoy en el Panteón Zaragoza, ubicado en Tlalmanalco, Estado de México. Sale, entonces, vamos, vamos por acá. Por acá ustedes me dicen si ven, si no ven. Si escuchan, ven algo, por favor, háganmelo saber. Este, las capturas, por ahí tengo ya fijado lo que es el Godfone en una publicación. Para que me lo puedan mandar en esa parte, en ese número. Ay, me he hecho tan nervioso, ay. Entonces, este, para que, para que estén atentos, ¿vale? Uy, ¿escucharon un lamento? Escucharon. Un saludote para, para Chalo. Amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Un saludote, bienvenido. Bienvenido, vamos acá. Vuelvo a repetir, para los que van entrando, para los que van entrando a este live, les vuelvo a comentar rápidamente la historia de este panteón. Eh, pues aquí han, este, me han dicho que sea por ahí pendejo. Perdón. Me han dicho que, bueno, ahorita estoy de lado donde no se manifiesta una mujer. Dicen que los que, ya, les vuelvo a comentar, está totalmente oscuro y las personas en la noche, aquí, este, que dicen que ven a una señora pasar, que han escuchado niños, este, también ahorcados. Entonces, ahorita, ah, esto va a estar bueno. Porque, porque también vengo a retar y a invocar, ¿sale? Vengo bien protegido, traigo mi medallón de San Benito, entonces, este, si ven algo, escuchan algo, a partir de este momento dejo de hablar, no tanto. Entonces, mi única compañía ahorita son ustedes. Así es que, vámonos. Seguimos con el recorrido. Ya les conté la historia. ¡Uy, pendejo! Vi pasar algo, fuera de Coto. A ver, amos. ¡Uy! Traigo los nervios, pero a ver si el cego apunta, eh. A partir de este momento, si escuchan eso, eh... No sé cómo lo voy a hacer, pero traigo también el Spirit Box, ¿vale? Pues comienzo. En este momento, a toda energía, vengo con todo respeto. No vengo, eh, a hacer, pues, mal plan. Este, vengo con todo respeto, este, y en este momento, hago una exploración. ¿Sale? Así es que... Vamos. Un saludote para Patricia. Hola, Pati, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Vamos. Vamos, en este momento voy a guardar un poco más de silencio. Si ven, si escuchan algo, díganme ustedes si ven bien, si no ven bien. Que apuértenme, yo me escucho con unos nervios, pero chulos. ¿Sale? Entonces... ¡Ay! Estoy en este panteón. ¡Uy, pendejo! Me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer. Vamos, 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 vamos. Por ahí este... A mis moderadoras, administradoras, les voy a pedir de favor que si... Llegan a decir de alguna manifestación que se escucha o algo, que me lo fijen. Porfa. Porfa, porfa. ¿Vale? Ok, damas y caballeros. Vamos conmienzo. Estamos aquí, en este panteón. ¿Dónde? Vengo de allá, ¿verdad? No, ya me salté mucho. Ya me salté bastante. Pero ahorita, total. Tal, ahorita vamos a ver qué onda. Sí, vamos. Vamos. ¿Saben qué? Me voy a deshacer un poquito, porque sí me salté varias. Sí me salté varias. Entonces, me regreso de por aquí. Compartan, compartan, de favor, sote. ¿Vale? Compartan, compartan. Los voy a agradecer bastante si comparten. ¿Vale? Se me fueron mis amiguitos que me iban acompañando a los perritos. Entonces. Este. Se me fueron mis amiguitos. Te verás que ahorita, cuando estaba por aquí, vi algo pasar. Por eso hasta me sacó de onda. Saludote a Mauro. Saludos, Mauro, desde Buenos Aires, Argentina. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Rodrigo Márquez, hola. Saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos a toda esa gente bonita que va entrando. Ahí están mis amigos. Ya los escucharon. Síganme diciendo si se escucha o no escucha. Recuerden que guardo un poco de silencio para que me puedan decir que escuchan ustedes. Si ven alguna manifestación o algo. Va, que va. Entonces. Sigo. Sigo caminando. Sigo viendo. Estoy. Estoy. Ay, me voy. Me voy a caer. Estoy. Por favor. Si ven algo. Fíjense en el comentario. Si, si te oyes, pero me hablo más fuerte. Pam. Gracias, hermanita. Gracias, gracias. Gracias. Compartan. Ok. Ay, me voy. Esta tumba es de un horcado. Vale. Estaban diciendo que esta es de un horcado. Esta. Esta es de un horcado. Ahorita. Ahorita. Ahorita vamos para allá. Perdón, amigos. Les vuelvo a comentar. Es que tengo que estar aquí la ayuda porque, miren. Miren. No. Están como que muy encerradas. Aquí en las tumbas de los difuntos. Entonces, miren. Fíjense. Aquí tengo una. Si la hubiera seguido, ni siquiera me doy cuenta y voy para el suelo. Entonces, este. Tengo que estar aquí hacho. Para no poderme caer y eso. Discúlpenme si me llevo a pasar algunos comentarios. Si no los llevo a saludar. Pero, este. Pues andan aquí checándome, ¿no? Ya voy. Voy, este. Un poquito. Un poquito para allá. Ah, pues miren. Esta es a la que. Vamos a entrar porque aquí es donde me dejaron abierto. Aquí es donde dicen que se escuchan cosas. Dicen. No, me voy. No te vayas. ¿Cómo pasa? Miren. Ya, ¿cómo les digo que estoy bien encerrado? Pues con permiso. A mí me gusta hacer esto. Pisar las tumbas. Pero. Tienen que pasar. Aquí les voy a pedir a continuación que pongan mucha atención. Porque dicen que aquí se escuchan. Uy, lo se pone pero locochón. Ay, estoy escuchando por allá. Voy a entrar. Voy a entrar. Bien. Aquí se ven. Ya me salen las tumbas. Gritos. Atención. En este momento voy a utilizar el Spirit Box. Sale. Voy a utilizar el Spirit Box. Atentos. Espero. Ay, no me viene a Dios. No manches. Yo creo que va a haber una segunda parte de esto porque. Está grande también. No, no tan grande pero. Ay, ok. Espero. Escuchen. ¿Vale? Me dicen si escuchan el Spirit Box. ¿Se escucha el Spirit Box? Por ahí el, este, díganme. Díganme, díganme. Uy, escucharon, me dijeron si. Hola. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? No, 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 no. ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos son? A ver, díganme ustedes si escuché yo o fueron seis. Dijeron seis. Díganme si estoy en el ocio, si escuché bien. Dijeron seis. Ya tengo quedado el Spirit Box. De hecho, pues, estoy aquí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Contéstame. ¿Necesitas algún? ¿Necesitas luz? Sí. Sí, sí necesitas luz. Ok. ¿Son buenos? Dijo Charlie. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Carlos. Ay, espérenme, 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 espérenme. Escuchadme, ¿qué es lo que está haciendo? Carlos. ¿Cómo me llamo? Carlos, dijo Carlos. Sí. Sí. Dijo, sí. 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 ¿Quieres que me retire de tu, de donde, de donde estoy? ¿Quieres que me retire de donde estoy? Me salgo. Ay, pendejo, me acaban de agarrar. Ah, ah, ah. Me acaban de tocar el pie. Es su madre, es su madre. Ah, ah, ah. Ya, ya, ya voy. Ya me voy a salir, ¿vale? Ya te dejo en paz. Pero tranquila. Tranquilos. Ya me voy. Ya me voy. No me agarres el pie, ¿va? No me agarres. No me agarres. Voy a apagar ya el espíritu box y ahorita seguimos más adelante, ¿vale? Ay, cabrón, no puedo apagar ya. Ya me voy, ya me voy. Se los juro que me acaban, la fruta que estaba aquí adentro, me acaban de tocar el pie. Sí, bueno, donde está la parte del tobillo. Se los juro. Se los juro, miren, vamos acá. Díganme si siguen viendo bien, si escuchan. Hola. Hola, hola. Vengo en paz, vengo en paz. Vale. Si escuchan, si escuchan algo, ven algo, ya saben. Apaga la luz. Ahorita la apago, espérenme, déjenme ponerme en un lugar. Bien. 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 En la madre, me acaban de hacer shh. Espérenme, espérenme, no te la apago. ¿Por qué me callas? ¿Por qué me callas? Vengo en paz. Me acaban de hacer shh. No sé si escucharon, pero me acaban de hacer shh. Creo que estaba por allá. Ahorita la voy a apagar. Ahorita la apago, va. Ahorita la apago. Que vengo. Por siendo un poco nervioso yo solo. Entonces, vamos. Luna, saludos. Saludos, Luna. ¿Cómo estás? Gracias por estar en este live. Todavía sigo un cuarto de la entrada, porque les digo que estoy recorriendo ahora sí que un poco los pasillos. Entonces, pues yo creo que ya vamos a ir ya por donde está lo bueno. Bueno, que todo eso es bueno, ¿verdad? No, es así. No, es así. Como es lo que estábando. Arrasada. No, es así. Seguro. Todavía sigo aquí en la entrada Porque no me voy a decir, ay no ha pasado nada No sé cuántos Tramos por acá Pues vamos Pues vamos aquí Dando el comienzo Vamos dando aquí el comienzo Vamos por acá Vamos por acá Dice ahí bajo astral Ten mucho cuidado Gracias hermanita Gracias Hola ¿Qué dicen? Ya comienzo con la invocación O le seguimos otro poquito El público lo que pida Comienzo con la invocación Y a retar ¿O qué onda? Yo ya tengo unas Y aparte traigo Nervios Vamos a ver acá Los veo Los veo Ahorita me voy a parar tantito Y los veo rápidamente Para que me digan Si ya empiezo la invocación Si ya empiezo la invocación Y a retar ¿Vale? ¿Qué onda? Los veo Los veo Los veo Los veo Porque neta que Tengo nervios Pero aquí andamos Aquí andamos Tengo nerviositos Leo Treviño ¿Cómo andas Leonardo Treviño? ¿Cómo andan? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Sí Ya me están pidiendo que sí Que sí, sí Vamos a invocar Anaela Prince ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí Anaela Gracias, gracias Gracias a toda esa gente bonita Que se encuentra en este En este live Vamos y caballeros Ustedes me están pidiendo Ok Vamos un poquito más para acá Y empiezo A invocar Y yo a retar Sale Voy un poquito Por acá Ay pendejo Me contó La música Pues tres Miren En este Me estaban diciendo Que también Lo ahorcaron Y mataron Espérense 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 Puedo de ver algo Por allá Ay Mi pregunta es Dice ¿Qué es lo más extraño? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué me estás preguntando? ¿De qué me estás preguntando? Estoy escuchando pasos Estoy escuchando pasos Caballeros 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 Por favor Voy a casi a gritar Así es que Espérenme Déjenme Voy ¿Por dónde voy? Es que no puedo ir Por acá Por acá De este lado Ahí voy Bueno Antes de empezar Les voy a contar Aquí en esta tumba Ahorita me estoy dirigiendo Mataron a un Diputado De esta zona Y esta es Su tumba El señor Carvajal García Él es A él este Lo acaban de Lo mataron Hace un año Ya saben Problemas Vamos por acá Me estoy dirigiendo Más Por acá ¿Dónde está ¿Dónde está la tumba que me dijeron? Por ahí también hay un niño No me acuerdo No me acuerdo Creo que era esta No me acuerdo La verdad No me acuerdo Pero no me acuerdo no sé si se alcanza a ver por allá donde tengo el umbrado es donde dice que vieron a la mujer esta, que pasó entonces este entonces eso es lo que me llama mucho la atención las manifestaciones, me encanta lo paranormal aunque de repente como ahorita que vengo solo, si me da un poco de nervios sale por acá ya estoy del otro lado por acá es que es un lugar así bueno listos, tópense sus oídos porque en este momento a toda identidad que se encuentre en este panteón lo reto escucha, escuchen lo reto a que se manifiesten a que tomen de mi energía mía o de los aparatos y se manifiesten manifiestate te ordeno te lo estoy ordenando manifiestate manifiestense vuelvo a repetir vuelvo a repetir los perros los perros en este momento a toda identidad a toda identidad que se encuentre le pido le ordeno que se manifieste que tomes de mis energías mía o de la lámpara o de los objetos que traigo aquí manifiestate manifiestate escucha algo escucha algo escucha algo escucha algo si ven algo escuchan algo díganme las capturas no sé si este les paso ahorita el God's Phone para que me las manden les dije que yo venía a retar ¿no? les dije que yo venía a retar y yo venía a invocar me acabo de pegar me acabo de pegar escuché como de un niño estoy escuchando a un niño hola 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 te manifiestes. Manifiéstate. Manifiéstate. Te lo ordeno. Te reto. Te estoy retando. Manifiéstate. Sí, yo también la estoy empezando a escuchar. Voy a regresar un poquito. Para acá de este lado. Ay, qué pendejo. Me encerré yo solo. Y nada más para acá. Sí tengo cosas. Esta tumba que están viendo aquí. La que estoy alumbrando esta rosita. Dicen que aquí es de una niña. Muchísimas gracias a toda esa gente que sigue compartiendo. Miren, ahí por donde está este árbol. Están diciendo que luego pasa una mujer. Que la han visto. Pues que están. Pues que luego se ponen aquí en las noches. Pues a hacer la tumba. Vale. Entonces. Si alguien me puede decir cuánto llevamos. De live. Se los voy a agradecer. Súper bastante. Ay. Sé que ya no paso. Ah, miren. Hay un amigo. Misakasi es un. Ahí está un amigo. Mira, no es un poquito. Hola. Ven. Ven, bonito. Como que no le agradé. Como que no le agradé. Y se fue. No sé si vieron al perrito. Ese perrito. Ahorita que estaba al principio de live. Estaban dos perritos. Y estaban viendo. Como diciendo. Y bueno, tú. ¿Qué onda, no? Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito que haga, gente. Bueno. Animaditos así. Como que me dijeron. Está seguro, güey. Está seguro. Dale. A la cámara al lado izquierdo, porfa. Izquierdo. Ahorita voy a utilizar nuevamente el Spiritbox. Estoy sintiendo caliente. Estoy sintiendo caliente mi oído. No sé por qué. Estoy sintiendo caliente mi oído. Bebé, Elliot. Hermanito, Elliot. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, precioso. Gracias. Sí se ve muy tétrico. Exacto. Y más que... Escuché voz. Escuché una voz. Perdón si no alcanzo a leer a todos los comentarios, pero ando aquí checando, ¿va? Que no, también no me voy a caer, porque... Hola, amiguito. Les voy a decir. Me viene siguiendo, ¿eh? Me viene siguiendo este perrito. Estaba allá atrás. Y ahorita lo encontré aquí. Me viene siguiendo. Les digo que desde que entré, me viene siguiendo el perrito. Y se me está quedando porque se me pusieron los dos. Y dije, a ver, a qué horas me van a... A ver, a qué horas me van a atacar, ¿no? Al contrario. Ya cuando empecé, pues ya este... De hecho, ya ni se lo pudo en los ojos, porque ya ni estaban. Vean cómo me está siguiendo, vean. Allá va. Si quieres traer ahí, aquí. Claro. Claro, claro. Claro, hermanita. Cuando gusten, los traigo. Volvemos. Ay, cabrón. No sé, pero hay alguien ahí parado. Ay, no mames. Y hay alguien ahí parado. ¿Dónde les acabo de aluzar? Fuera de Coto. Uy, ya me veo escalofríos. Pero con valiente, solo. Invocando y retando. Vean, me está siguiendo el perro. Si alguien sabe el por qué un perro viene siguiendo a una persona, por favor, díganme. Díganme, por favor, por qué me viene siguiendo el perrito. Los perros no han ladrado, Pati. Los perros no han ladrado. Pero me está siguiendo mucho este perrito. Ay. Me iba a caer. Miren, ahí están. Hola, amiguito. Ven. Ven, chiquitín. Y ahí anda otro. Es lo que les comento, no sé. Ahora ahí les va. Aquí hay un portal, ¿eh? Y recuerdan que el agua también es como un ducto para las energías. Sí, miren. Aquí tengo este. Aquí está esta pila. Esta pila. Aquí está esta pila. Porque recuerden que también el agua es conducto de energías. Entonces, ¿qué le parece si aquí empiezo a retar otra vez nuevamente? Dice, se escucha música. Sí, son este de los personas que están de aquí al lado en el carro. En este momento, a toda energía que se encuentre aquí, le pido que se manifieste. Te lo estoy ordenando. Te lo estoy ordenando. Te reto. Te estoy retando. Manifiéstate. Manifiéstate. Voy a hacer una prueba. Aquí traigo un audio de... De las doce verdades. Entonces, espérenme tantito. Voy a buscar el audio. Vean, 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 vean. Me está siguiendo. Vean, 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 vean. Espérenme, estoy buscando el audio. Voy a poner las doce verdades. Este... Entonces, para que estén atentos. A ver qué escuchan. No sé, me dio la tentación por poner las doce verdades. Entonces, vamos a ver cómo está el show. A ver si es este. Uno. La Santa Casa de Jerusalén, donde Jesucristo nos ha enseñado vida y reina por siempre. Amén. Dos. Las tablas de Moisés se te dejó grabadas. Amén. Tres. Tres. Las tres divinas personas de la Santa Santa Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuatro. Los santos cuatro evangelios. Amén. Cinco. Las cinco llagas que quedaron en el Sagrado Cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. Seis. Los candelabros y alegras que quedaron en el altar para celebrar la misa de Dios. Amén. Siete. Las siete palabras que dijo Jesucristo en el Padre y el Santo en la cruz. Amén. Ocho. Ocho. Las ocho. 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 Nueve. Los nueve meses que María Santísima trajo a Jesucristo en su purísimo vientre. Amén. Ocho. 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 Estoy escuchando voces. Ocho. Ocho. Las ancianas vírgenes que asisten al truco de la Beatísima Trinidad. Amén. Doce. Los doce apóstoles que acompañaron Jesucristo desde su predicación hasta su muerte en la cruz del Calvario. Amén. Trece. Que los trece rayos del sol conduzcan a las brujas, y a las hechiceras, y a los infiernos. Y así sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y por los hilos de los siglos. Amén. Trece. 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 movió pero cañón energía, estoy escuchando ruidos las doce verdades son para para las brujas para alejarlas, pero me dio curiosidad por hacerlo me dio curiosidad por espérenme, espérenme, vi vi algo, vi algo vi algo pasar si, de hecho si, se empezó a hacer más viento empezó a hacer bastante viento voy a regresar a la tumba que me dejaron abierta donde me tocaron el tobillo voy a regresar a la tumba, ya por último ahí voy a volver a poner las doce verdades y voy a volver a poner el spirit box vuelvo a repetir, a esta tumba donde me voy a regresar ahorita, me acaban de de tocar el tobillo cuando entré entonces aquí también las voy a invocar va no sé pero me empecé a marear me empecé a marear yo super a marear me empecé a super les pido que tomen capturas ya regresé entonces aguas esta tumba está muy buena entonces voy nuevamente con el audio espera un momentito ahora vuelvo a buscar voy a buscar ese audio ay que grande lo tengo estoy nervioso me estoy sintiendo mareado me estoy sintiendo mareado no sé por qué es eh tranqui por eso te están atacando relájate hermanito gracias ay wey ahí va otra vez escuchen atención uno dos tres uno la santa casa de Jerusalén donde Jesucristo nos diga vida y reina por siempre jamás dos las tablas de Máser se te dejó grabar la silla y amén tres alguien me acaba de soplar el olivo las personas de la santa de la trinidad abren el hijo y el espíritu amén amén cuate los santos cuatro evangelios amén cinco las cinco llagas que quedaron en el sagrado cuerpo del señor espiritual y acaban de como que superan el oído se lo siento caliente ay cabrón de mi mamá los candelados que hay que cantar para celebrar la bendición amén siete las siete palabras que dijo Jesucristo contamos a los aquellos cañones ay que horrible amén amén ocho las ocho anuncias amén nueve los nueve meses de María santísima trajo Jesucristo en su purísimo vientre amén diez los diez mandamientos amén once las once mil vírgenes que asisten al trono de la beatísima criminal amén doce los doce apóstoles que acompañaron a Jesucristo desde su predicación hasta su muerte en la cruz en el calvario amén trece que los trece rayos del sol conduzcan a las brujas y a las hechiceras a los infiernos y así sea Dios Padre los hijos de los espíritus salgó de los vidrios de los vidrios ay wey me está se los juro que se empezaron a escuchar ruidos y ahorita que tenía el ¿cómo se llama? las las trece verdades como que me soplaron y hasta sentí bien caliente y justamente cuando andaba diciendo de la espalda y me está empezando a doler me siento así como pesada la espalda no sé qué onda hagan sus capturas nadie me pregunta corazón mira son las tumbas que están aquí donde los difuntos están aquí pero estaban diciendo que aquí se siente energía pero cañona siento una energía cañona por eso es que este es que estoy aquí nuevamente y de hecho les voy a comentar ahorita aquí llevo varias manifestaciones las digo hace al principio cuando estábamos en el live me agarraron el tobillo este oye ahorita estoy empecé a sentir este caliente la oreja y ya bueno ya ven que también desde que estaba allá atrás que volví a poner las 13 verdades me empezó este ¿cómo se llama? empecé a marear horrible entonces nuevamente voy a utilizar aquí el Spirit Box por favor capturas si escuchan algo ven algo por favor este díganme estoy estoy muy nervioso de verdad ay no miren hasta siento que me está frotando el aire ay no sé me está frotando el aire no no sé no no sé ay uy no sé pero acabo de ver algo por allá ay no sé ay un asunto este vuelven a poner atención al Spirit Box os voy a pegar al teléfono es que ya el teléfono que traigo ya es este un poco viejito este entonces ya donde pude poner el Spirit Box entonces por favor lleva de nuevo y vuelvo a preguntar dice uno dice dos dice tres hola soy yo de nuevo ¿estás aquí? ¿por qué me atacas? ¿por qué me atacaste? ¿por qué me atacaste? ay wey ¿qué pedo? ¿qué onda? ¿qué onda? me sacó del Spirit Box me sacó del Spirit Box me sacó del Spirit Box ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? a ver tranquilos tranquilos aguanten ¿por qué me apagas el Spirit Box? ¿por qué me apagas el aparato? a ver ¿estás aquí conmigo? sí ¿escucharon? dijeron sí haz un ruido haz un ruido aquí adentro manifiéstate haz un ruido haz un ruido manifiéstate ¿por qué me apagas el aparato? ¿por qué me apagas lo que me apagas es el aparato toma de mi energía toma de mi energía toma de la energía de los aparatos y manifiéstate te lo estoy ordenando manifiéstate no te tengo miedo manifiéstate uy dijo sí manifiéstate manifiéstate ¿dónde estás? ¿estás atrás de mí? sí atrás de mí está esto ¿estás atrás de mí? ¿y dónde? escucho como un hombre y una mujer al mismo vez me contestaron que sí ¿escucharon? ¿escucharon? manifiéstate ¡ay, güey! te escuché un ruido aquí afuera ¡ay, güey! ¿estás aquí afuera? ¿alguien me puede decir cuánto llevamos de light por favor? se lo voy a agradecer bastante ya me voy ya me voy te dejo descansar en paz ¿sí? 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 ok nada con tres minutos pues vámonos para acá los damas y caballeros damas y caballeros gente bonita ¡ay! escuché algo por allá damas y caballeros pues espero que les haya gustado este este live vine a lo que vine vine a retar vine a invocar si se escucharon cosas la gente que haya tomado captura algo por favor este a ver ahí les va el Godfone anótelo que ahí me lo mandan espérenme 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 se los voy a decir se les llevo el número del Godfone es el más 552 55 78 59 26 40 vuelvo a repetir el número del Godfone y a ver si me pueden apoyar este rápidamente a a ponerlo a fijarlo es el más 52 55 78 59 26 40 ese es el número del Godfone si vieron alguna este identidad o algo que se haya manifestado o escuchado un ruido mándenmelo por favor se suele ser bastante este pues muchísimas muchísimas gracias a toda esa gente bonita que estuvo aquí en el live de verdad se los agradezco súper bastante y bueno la verdad es que si traigo un poco todavía de nervios rápidamente vuelvo a hacer un reencuentro de los daños y no tanto de los daños me estoy despidiendo y por allá se escuchó una reja ya me estoy despidiendo y por allá se acaba de escuchar una reja madres ya ya porque hasta aquí pedí permiso no pedí tanto tiempo para estar aquí madres me estoy despidiendo y se acaba de escuchar algo que acaban de mover bien cañón ay es el último reencuentro de los daños pues me agarraron donde estaba allá adentro este me agarraron el tobillo este me empezó a doler me empecé a marear me empecé este alguien cuando regresé otra vez a ahí estoy sintiendo de hecho me está doliendo la espalda espero que no sea nada malo este pero bueno gracias nuevamente por estar aquí espero que les haya gustado gracias a toda la gente que lo compartió muchísimas gracias fueron bastante los que estuvieron aquí que la verdad si no que hacería algún comentario discúlpenme este pero se los agradezco que estuvieran aquí sale mi nombre es carlos investigador aunque no lo crean si existen porque vivimos el miedo macabro vale muchísimas gracias que tengan una bonita y excelente noche y vámonos porque aquí espantan y si que espantan aquí hay gente bonita les mando un les mando un besote gracias bonita noche adiós gracias gracias Gracias.